Saludos mis queridos amigos y amigas y espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Y hoy estaremos aprendiendo cómo pueden las monedas con duplicación a máquina ser valiosa. Por lo tanto, presten atención a los detalles y sobre todo para que usted observe detenidamente sus monedas para ver si tiene duplicaciones de máquina. Debe tener una buena lupa, esto es como sugerencia y si tiene más de 10X sería fantástico porque puede ver la imagen mejor. Si usted le gusta este tipo de monedas, espero que considere suscribirse y no se olvide activar la campana para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. También les menciono que les he dejado en la cajita de información aquí abajito del video varios videos sobre la duplicación original, lo que le dicen el double tie, para que vean la diferencia sobre la duplicación de máquina y no se confundan. Además de otros videos sobre algunos errores en las monedas. Y quiero que observen estas imágenes que son amplias para un mejor entendimiento de lo que voy a estar hablando. Por lo tanto, veamos la imagen número uno y esta moneda de Washington de 1994 que tiene una duplicación de máquina, tiene una apariencia única, pero es valiosa. Bueno, algunos numismáticos no consideran valiosas las monedas duplicadas a máquina. Y ahorita les voy a estar mostrando otras imágenes mucho más cerca porque esa está como lejito. Pero estas monedas de duplicación a máquina no significa que no haya mercado para estas monedas. Bueno, por lo que le dije, algunos numismáticos consideran que no son muy valiosas. Aparte de donde vender errores de monedas raros y genuinos que valen dinero, siempre que carguen imágenes, traten de que sean claras, con luz y que proporcionen una descripción honesta en la descripción cuando enumere sus monedas para la venta en línea. De esta manera pueden generar ganancia si son honestos a la hora de vender sus monedas. Y la mayoría de las personas recolectan tipos específicos de monedas, centavos doblados, monedas tachadas, planchas recortadas u otras variedades raras y errores que valen dinero. Pero también hay quienes prefieren recolectar monedas que prefieren recolectar monedas dobladas a máquina. Sí, o sea que aquí hay de todo tipo de coleccionista. Y estas monedas duplicadas a máquina no solo son más fáciles de encontrar, sino también son económicas comparado al de DoubleDot. Miren esta otra imagen. Es verdad que usted no esperaría encontrar este tipo de monedas a la venta en las tiendas de monedas locales o en ninguna de las principales subastas de monedas. Sin embargo, es evidente que algunos sitios en línea se han vendido estas monedas duplicadas por máquina. Como por ejemplo eBay, y les voy a mencionar en Etsy, yo he encontrado unas monedas que están completamente estropeadas. Parece que lo pisaron, lo rasparon, un carro estuvo encima de ellos y pueden creer que los venden en Etsy. Me pareció increíble, pero aquí van a ver todo tipo de personas que venden monedas, no importa en qué condiciones está, y le sacan partido. No sé si son honestos o no al poner sus descripciones. Sin embargo, deseo que escuchen bien lo que voy a estar mencionando. Se dice que los que obtienen beneficio al obtener estas monedas duplicadas a máquina, sugieren que no siempre se trata del tipo de duplicación, sino más bien de la apariencia única de una moneda con duplicación. Por eso es que queremos poder identificar ambas, el Double Dye y la duplicación de máquina, porque la de Double Dye es mucho más valiosa. Se dice que la duplicación de máquina es el resultado de la vibración o la inestabilidad que afecta el troquel, el ensamblaje del troquel o el bastidor de prensa. Y se ha dicho que una moneda que se pega al yunque, se acuña durante la expulsión con una duplicación de la expulsión, es la causante de este tipo de error de duplicación por máquina. De hecho, existen tres formas básicas de duplicación de máquina, aunque no voy a estar hablando de eso, pero existen muchas referencias numismáticas que ustedes mismos pueden buscar en Google. Observen esta moneda de 1994 de Washington Quarter que muestra varias formas de duplicación. Aunque existen muchas personas que pueden insistir en que las monedas duplicadas por máquina no tienen valor adicional, pero en los mercados numismáticos en línea se compran y también se venden o se intercambian, indicando lo contrario de lo que muchas personas piensan. Si elige poner su moneda a la venta, sea realista con sus precios. Una moneda de 25 centavos puede costar unos pocos dólares, o sea, más que su valor nominal. Y lo pueden observar cómo se ha vendido en eBay. Si, hagan sus propias investigaciones, porque así pueden comparar en cuánto se está vendiendo en el mercado numismático. Aunque le parezca increíble, muchas personas con decisión, perseverancia y paciencia hacen cacerías de monedas para buscar este tipo de monedas y otros errores. De hecho, son muchos los coleccionistas que hacemos estas cacerías por medio de comprar cajas cajas de monedas y rollos de monedas en los bancos para examinar cada una de estas monedas y ver si tienen errores o variedades. Esta cacería nos da la oportunidad de prestar atención a las oportunidades de obtener ganancias financieras para muchos. Yo, en mi caso, es para adquirir más conocimiento y experiencia. Pero hay algunos que lo hacen porque desean vender sus monedas. Y por favor, ustedes desean estar familiarizados con la terminología, por eso es que existen estos tipos de videos. Y también queremos adquirir conocimiento en los procesos de acuñación de moneda. Y si necesita comprar libros numismáticos, pues miren, me parece fantástico, porque su conocimiento será importante a la hora de vender sus monedas. El conocer los errores o los diferentes tipos de errores o variedades que tenga una moneda y saber cómo identificarlo lo ayudará inmensamente a la hora de vender sus monedas. También como sugerencia, si tiene la oportunidad de hacer planes en un futuro para visitar las instalaciones de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, sería espectacular. Y de hecho, esa es una de mis metas, algún día visitar una de estas varias sucursales que existen en los Estados Unidos. Y sé que voy a aprender muchísimo. Por lo tanto, no nos olvidemos en aprender un poco sobre los diferentes tipos de errores que podamos encontrar tanto en el lado anverso como el reverso de las monedas, así como las monedas con duplicaciones a máquina que son populares entre los nuevos coleccionistas de monedas. También veremos cada día más generaciones más jóvenes que desarrollen un interés en este pasatiempo de coleccionar monedas. Por lo tanto, anime a sus hijos, a sus hijos, a sus hijos, a sus nietos, en tratar de encontrar estas monedas únicas que se encuentran a mano. ¿Qué les pareció esta información? Sobre todo los que pueden encontrar este tipo de moneda de duplicación de máquina y hasta pueden generar ganancias con estas monedas. Por lo tanto, aprovechen todos mis videos que les proveo con mucha información numismática para que puedan aumentar su vocabulario y sobre todo su conocimiento. Bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Si les gustó mi trabajo, espero que me den un like, un dedito arriba, que compartan mis videos en sus redes sociales y que comenten. Y sobre todo, si desean escribirme para asesoría, saludarme o enviarme alguna donación. Aquí yo siempre les voy a dejar mi dirección postal. Muchas gracias para todos los que me han escrito, los que me apoyan. Recuerden, prontito estaré dando respuesta a sus cartitas. Así es que cuídense mucho todos ustedes y gracias por su apoyo. Bye.